Y la alcaldía de Gustavo Madero, se encuentra Rafa Trejo con el reporte. Rafa, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Ana Lucía? Efectivamente, seguimos recorriendo las calles de la Gran Urbe. Y bueno, pues te saludo con gusto con esta imagen que ya tenemos en pantalla. Un tanto sui generis, Ana Lucía. Totalmente. En el carril de alta, policías capitalinos fueron avisados precisamente de este péretro que se encontraba sobre el arroyo vehicular. Lo cual, pues ahí estamos viendo en las imágenes, estaba generando intenso tránsito vehicular. Al acudir al sitio se dieron cuenta de que este péretro, pues afortunadamente se encontraba vacío a través de las cámaras del C5. Ya se está verificando si este péretro pudo caer de algún transporte de carga o de alguna camioneta de cierta agencia funeraria. Ya en este momento elementos de la policía capitalina, pues lo han orillado. Ya se ha agilizado la vialidad en este perímetro de la alcaldía, Gustavo Amadero. Pero bueno, pues una situación que sin duda llamó la atención de los policías capitalinos, también de muchos automovilistas. Así es que, pues este ataúd vacío ya fue retirado de avenida 608 y se ha restablecido la circulación para quien se dirige hacia la zona del metro Oceán. Y al reporte que tenemos, Ana Lucía, nosotros seguimos recorriendo las calles de la Gran Urbe. Pues sí, bien lo dices tú. Vaya imagen. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.